Vale Tanto tiempo sentí Vergüenza al caminar Traté de diferenciar Lo falso de lo real Quisiera ser más así Espeso como el mar Y ligero como el aire Quisiera ser más como tú Simple como el asa Compleja como la tempesta Tanto tiempo formé Parte del gremio de la verdad Sentiendo que podía ser feliz Con lo que me impugna la sociedad Quisiera ser más así Espeso como el mar Y ligero como el aire Quisiera ser más así Simple como el asa Complejo como la tempesta Con lo que me impugna la sociedad Como dice Nica no Que cada uno le ponga a su Dios Como quiera No es necesario existir Para poder soñar Tengo un carnet en blanco Guardado en mi billetera Pa' escribirle el nombre Que me acabo de inventar Si te regalo un cigarro No es pa' que lo encienda Es pa' que aprenda A respirar Si te escribo una broma No es pa' que lo entienda Es pa' que sepa Que ahí está Quisiera ser más así Espeso como el mar Y ligero como el aire Y ligero como el aire Quisiera ser más como tú Simple como el asa Compleja como la tempesta Que ahí está ¡Gracias!